Cuando sorteamos las invitaciones para mi cumpleaños, a ti no te tocó invitaciones. No, pero Daniel me regaló la suya. ¿Así podría ir a tu fiesta? Por supuesto que no. Los sorteos se hacen para que la gente salga elegida. Y cuando la gente no sale elegida, se resigna y se aguanta. Como a ti no te corresponde ir, devuélveme mi invitación. A la botina no le robé la invitación a nadie. Me la regaló Daniel. Si quieres preguntarle... No tengo que preguntarle absolutamente nada. A mi fiesta, únicamente invito a la gente que yo quiero que venga. ¿Dónde tienes la invitación? Yo no pido cosas ajenas. Pido las cosas que son mías. Gracias, Martín, por favor. Dame la invitación. Total, aunque la tengas, no te voy a dejar entrar a mi casa. Podrías haberla cuidado un poco si quieres. Estás asquerosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!